Este me pega A la secundaria fui a una escuela judía No, nosotras nos desvestimos Si, lo mordí Si, lo mordí Que me llevaba como dos cabezas Vamos con Jara Montana Nos desvestimos Santita Hola, Polines ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos a dos invitadas muy, muy especiales en este canal Y vamos a estar hablando un poquito sobre sus vidas ¿En dónde? En Argentina Son las representantes de Argentina aquí en Corea Vamos a empezar con el video Hola, mi nombre es Sansi Tengo 26 años y soy de Argentina Viví en Buenos Aires Soy porteña Y bueno, mucho gusto ¿Cómo se llama? Yo me llamo Sorri Es mi nombre en coreano En realidad mi nombre oficial es Cristina Yo soy platense O sea, nací en Argentina, en La Plata y tengo 24 años internacionalmente y 25 años en Corea ¡Mucho gusto! ¿Están listas? Estoy más roja que cuando con el aire acondicionado Estamos tomando un poquito de cervecita ¿Cómo se presentaron tú? Perdón, es que soy pésima memorizando Sorry Platense Sí Sí, tu nombre es Sorry No sé, pero ¿de dónde vienes? No sé, Platense Platense ¿Y tú? Porteña Porteña Son de diferentes lugares Claro Adentro de Argentina Pero ¿cómo se conocieron? Luego yo me mudé a Buenos Aires Nos conocimos a Capital Federal donde nos conocimos por nuestros papás Naturalmente crecimos juntas Nos vivimos casi como hermanas Y después como que yo primero me vine a Corea para estudiar Pero después Sorri también se fue a Estados Unidos a estudiar ¿En serio? ¿Dónde? Bueno, primero fui a Purdue University Y después dejé porque... ¡Escordiaste! 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 Pero por la guita En Corea ¿En Corea ahorita estás? Sí, sigo estudiando porque ellos tienen un programa online Me parecía más barato A ver, ¿tú qué estudiaste? Español Español, aquí en Corea ¿Por qué? Me quedaba más fácil Creo Ah, nada más para... Y le fue bien O sea, nada más querías como... No, o sea... Tener una vida universitaria más fácil, más chica Digamos, es que en realidad había Había aplicado para Administración de Empresas Había quedado en algunas universidades Pero como que fui viendo los libros que se usan acá en Corea Y era como que no entendía ningún coreano Ah, por el coreano... Porque pensé que era bueno en coreano Pero cuando llegué a Corea era como que... ¡Está en chico! Como diablos voy a leer esto, estudiar esto Y como diablos voy a hacer un report Con esto, ¿no? Entonces dije, mejor voy a Lengua y Literatura Española Y ahí como que veo si puedo improvisar mi coreano Todo eso Bueno, yo en Purdue estudié Ingeniería Y después como que yo empecé a trabajar mucho como traductora en Corea Y me pareció mucho mejor Y bueno, ¿y ahora? Estoy estudiando traducción Yo viví 16 años Fui a los 3 años a Argentina por mis papás Entonces naciste aquí Sí, nací en Corea Pero a los 3 años me fui Y me volví a Corea por la universidad Yo nací en Argentina Y viví... Ah, ¿tú naciste en...? Sí Y egresé la secundaria y todo Así que viví 19 años creo ¿Y tus padres por qué estaban en Argentina? Bueno, es que mis papás eran misioneros Entonces... ¡Wow! Nací y dije, ¡Wow! Estoy en Latinoamérica! No, de hecho... Y dijiste, ¡Wow! Estoy en Latinoamérica ¿Tus papás por qué se fueron a Argentina? Por trabajo Ellos estaban en Corea Son también misioneros como ellos Por eso las conocieron Sí Y por eso nuestros papás se conocieron Hay muchos coreanos que se van a Latinoamérica porque sus padres son misioneros Sí, muchísimo Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo Y la mayoría se conocen por iglesias o por catedrales Sí, es cierto Es como... no sé por qué Pero... Porque yo en México conocía... Bueno, es que no tenía muchos amigos coreanos Pero los que sí tenía Todos eran como de la escuela coreana que íbamos Cada sábado que íbamos Sí, nosotros también teníamos O sea, en cada lugar en Latinoamérica Ahora lo veo Ahí sí hay O sea, en Ecuador, en Bolivia En todos lugares Ahorita que estoy como entrevistando a todas las personas Y también en las iglesias conocí a todos los coreanos Pero afuera de eso ¿En tu escuela había muchos coreanos? En mi escuela particularmente En la secundaria que fui No sé por qué Pero era una escuela... no era internacional Era más una escuela privada pero bilingüe Pero entre las... como las mamás coreanas Hubo un rumor de que es buena escuela O etcétera, que no es así Y cayeron un montón de coreanos Y como que en nuestra clase... En Argentina no es como... En Corea las escuelas son muy grandes Pero en Argentina o no sé, en México Son más de... en un año hay como mucho 30 o 40... Eso sí es chiquito Mi escuela era más grande Había como 100, más de 100 Ah bueno, en nuestro año había como 30 o 40 chicos Y de ahí mínimo 15 eran coreanos 10 a 15 ¿En serio? Como casi medio Casi medio De la generación Es muchísimo Sí, pero con el transcurso del tiempo Fue cambiado Ajá, hubo menos coreanos Pero en mi tipo... era Mi etapa Había muchísimos coreanos Qué loco Entonces, ¿todos ustedes hablaban más coreano en español? Como un mixto ¿Eran más coreanos como tú? Como nosotras? ¿O coreanos, coreanos que apenas venían de Corea? Eran mitad, mitad Había como mitad Que eran como yo Que eran de... Más argentinos Ajá, que ya habían vivido desde chiquitos desde Argentina O habían nacido en Argentina Pero también había muchos que recién llegaron a Argentina Y eran como súper coreanos No hablaban nada de castellano Qué interesante Sí A mí me tenían como... La traductora En medio Me imagino Sí Me tenían como la traductora Era la más latina de todos los coreanos Digamos, sí Que podía manipular las dos lenguas así como más Bueno, yo nací ahí Pero igualmente Mi educación en mi casa fue más coreana que él Nosotros nos sacábamos los zapatos cuando entrábamos a casa Esa es una regla de... Sí, de los coreanos Sí, de los coreanos Bueno, tenía yo una educación muy coreana No veía mucha televisión de Argentina tampoco ¿En serio? Yo veía más, bueno, cartoon negro, aniquilio, todo Pero después... Veías más televisión coreana Sí, es más Mi generación de Corea no conocen los programas que yo veía Porque eran muy chiquitos Y yo veía todo desde muy chiquita como Y entonces... Así aprendiste el coreano entonces Sí, yo aprendí primero coreano En casa aprendí coreano Y cuando llegué al jardín de infantes como que mi profesora Yo le hablaba en coreano y ella me respondía en español Entonces tu lengua materna dirías que es coreano Coreano Yo nací en Argentina pero en casa hablaba solo en coreano Qué interesante Y es más, mi mamá me retaba si hablaba en español A la primaria fui a una primaria italiana Argentina tiene una gran cantidad de inmigrantes italianos Ah, eso sí, eso sí Por eso nuestro acento es más como... Italiano 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 o español como así Sí, sí, sí Y bueno, ahí no... Creo que nunca tuve dificultades con la discriminación o nada Porque La Plata es una ciudad educativa Y después cuando me mudé a Buenos Aires fui a Canada School Que era una escuela de Canadá ¿Aprendiste francés? No, para nada Aprendí un poco de italiano, con nada de francés Y después a la secundaria fui a una escuela judía Que todos en Argentina, si decimos la ORT, ya conocen todos Sí Los primeros tres meses creo que me costó Sí ¿Por ser coreana? Sí, por ser asiática Por ser asiática Después en... creo que en tercer año Como que había un grupito de tres chicos que me jodían por ser coreana, asiática, todo eso Y una vez como que creo que me duró unos dos o tres meses Unos dos o tres meses Y yo estaba aguantando, aguantando, aguantando hasta que un día ¿Pero qué te hizo? Es que eran cosas chiquititas, pero como que lo escuchaba todos los días, ¿no? Era como... todo lo que hacía era Ay, haz eso porque es coreana, es chinita No, ni siquiera coreana Ay, chinita, que la la la, que... O volvete a tu país, o cosas así Hasta... cosas más chiquitas, hasta cosas más grandes Entonces después dije, no, me cansé Y agarré su mano así y dije... Y así lo mordí ¿El pulgar así? Sí, mordía el más grande Que me llevaba como dos cabezas ¡Wow! ¡Qué valiente que es! Lo mordí con mi colmillo Y lo pegó un col Sí, lo mordí Lo mordí Y le sangró la mano y se fue ¡No! ¡Le sangró la mano! Sí Y se fue a... ¡Le cortaste el dedo! Y le fue... No, no lo corté, veo Como que le di... Le hice un agujero ¿Al día? Un agujero No es nada Un agujero No, no duele Y bueno... Es que tengo un colmillo súper... ¡Ah! Era la cura encima Se fue a decirle a alguien en dirección Obvio Y yo fui... me llamaron Yo fui llorando y le dije Yo voy todos los días pensando ¿Qué me dirán hoy? ¿Cómo me burlarán hoy? Y entonces vino ese señor Y llegó y dijo ¿Quién molesta Cristina? Digo, sí, no sé Y desde ahí no me molestaron más Es más, me pedían para hacer la tarea conmigo Entonces... Eso sí les... Siempre Les tocó Que por ser la coreana Sí Siempre te pedían por la tarea Yo sí estudié Pero no era como la número uno tipo Siempre era como la... La... La estudiante como... En medio Entonces... Yo siempre estaba así En los lockers Y siempre llegaba y decía Como... ¿Hiciste la tarea? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? ¿Me la pasas? ¿Pero qué tarea? Pásamela ¿Qué tarea? Siempre me preguntaba Siempre me preguntaba Y si se lo sabe Pero ella era alumna de 10 O sea, cada 10 en todo También tengo un recuerdo En el que... De chiquita Mi mamá me llevaba al kinder Cuando... Recién había llegado a Argentina A los... Creo que a los 4 me mandó al kinder Pero... Era tan chiquita Y... Era como muy extraño Estar con... Con nuevas caras No me acuerdo muy bien Pero me acuerdo que lloraba a morir Lloraba a morir ¿Tu mamá te dijo esto? No, me acuerdo esa parte Me acuerdo... Sí... Que lloraba a morir Cuando mi mamá Me quería dejar en el kinder Ay, un bebé Estaba como... La señorita... Le decimos señorita a las profesoras Entonces... La señorita me agarraba De la cintura de mi mamá Y yo era hablando de mi mamá No... No me... No me seguí Porque apenas llegaste de Corea Sí... Y después de un año O sea, a las 4 Ir al kinder Donde no había nadie No estaban mis papás Como que hasta los 4 He estado todo el tiempo con mis papás Argentinos Pero puede ser algo traumático Para un bebé de 4 años Sí... Porque hasta los 3 años O sea, tu vida entera Has estado en un país Que aunque no entiendas todo Los bebés sí como... Lo absorben No todo... Toda la información Pero llegas a un lugar Llegas a un lugar Que literalmente ves las caras Y como que súper diferente Y todo el ambiente Sí puede ser un... Y... Fue un trauma Y también me acuerdo Que me hacían bullying Cuando estaba de... En el kinder Éramos tan chiquitos Pero cuando íbamos al jardín O sea, al kinder Había como un patio Donde tenías todo Los juguetes y eso Y... Estábamos corriendo en el patio Y todo Pero siempre me dejaban sola O... O me empujaban Eso es demasiado Y lo primero que aprendí Te juro que lo primero que aprendí De castellano O sea, de español Fue... Señorita Este me pega Esta me pega Este me pega Este me pega Este me pega Me acuerdo también que no me gustaba la comida En serio Te juro Cuando eras chiquita De chiquita Porque la comida que salía Era como... No me acuerdo que salía Pero salía como puré de papa O cosas como frijoles O cosas así Y... Para mí era muy nuevo Porque siempre comía la comida coreana El arroz con la sopita Con todos esos condimentos y esas cositas Y no estaba acostumbrada a comer ese tipo de comida Como que también lloraba Mmm... Ay... Por la comida Ay, lloraba demasiado Pero ahora la extrañás No, ahora sí me encanta Ahora sí me encanta Claro Pero en su momento Era muy raro Era la gente... Me parecía rara la gente con la que comía Y la comida que comía Era como que estaba... En otro universo Claro Lloraba demasiado Pero bueno Era en su momento Después en primaria Me fui amigando muchísimo Claro También en kinder Tuve buenos recuerdos Solo fue al principio No me acuerdo cuántos meses Pero fue al principio Sí, ahora me encanta la comida argentina Amo a los argentinos Amo Pero... En Argentina En ese tiempo Que estaban en Argentina Como en los años Hay que decir 2000 Sí, 2000 Por ahí, ¿no? En el año 2000 ¿Cómo fue el impacto? Bueno ¿Había un impacto coreano En Argentina En general? No hubo nada O sea, nadie conocía Al igual que en México Ni dónde está Corea Qué es Corea Con esta cara siempre Lo único que decían Era No me acuerdo Si era en primaria O en secundaria Pero había salido Wonder Girls Nobody ¿Se acuerdan? No, no, no ¿Te acuerdas? Sí, un momento ¿En Argentina? Es que ellas fueron a Estados Unidos Fueron a Estados Unidos Y ellas habían ido a Estados Unidos Hicieron un concierto O sea, ellas hicieron Un poquito de brillo En Estados Unidos Por Jonas Roder Ah, sí, por ellos Porque me acuerdo Que Jonas Tienen una relación Ellos Un rincón Para que puedan cantar Sí, sí O sea, ellas habían ido A Estados Unidos Hicieron un concierto O como un stage Y uno de los hermanos De Jonas Brothers No sé quién Ni sé qué Ni me acuerdo con los nombres Nick Solo Nick Joe Creo que era Joe No, no, no No sé si No sé si Me encanta ¿Qué? ¿Qué? Me encanta Kimber ¡Oh, Kimber! Lo vieron, Kimber Lo vieron, Kimber Lo vieron, lo vieron Lo vieron, lo vieron Me encanta Pero bueno ¡Esto es yo! ¡Esto es yo! ¡Esto es yo! Vamos a arruinar este video, chicas No más canciones Sí, uno de los hermanos De Jonas Brothers Había visto a las Wonder Girls Cantando ese Nobody Como que le gustó Entonces la invitaron Las invitaron A uno de sus conciertos Y le dieron como un stage Para que lo puedan hacer Y ahí como que salieron Un poco más a luz Pero fue un toque después Pero fue un toque Sí Un toque y desaparecieron Y en ese momento Hubo como que mis compañeras Eran súper fanáticas de Jonas Brothers Pero súper fanáticas Ya, por eso Sí, entonces Ellas como que vieron Y se enteraron un poco Y me decían Me decían como Hay unas coreanas Que cantaban algo El punto oficial Conoció Corea Fue Gangnam Style Ah, eso es internacional entonces No, sí En México también Fue por todo lado Eso fue como Fue el primero que subí al Big Ball ¿No? Sí, sí El último año de secundaria Lo que hacemos es Le decimos En vez de antro Le decimos boliche Tengo un amigo argentino Ah, sí, sí Entonces Como que alquilamos El boliche Y ahí abrimos Nuestra fiesta de egresado Wow Sí, y vendemos nuestros tickets Para Iban atrasados Así En mi escuela también hacíamos algo así Cada uno Ajá, sí, sí Y los que egresaban Se vestían así Todos juntos Y iban No medio de nudos Casi Iban en bikinis las chicas Y los chicos solo en como Scott ¿Y ustedes también iban así? Eh, sí Yo sí La verdad, muchas de las coreanas O sea, en mi escuela también hacíamos fiestas así grandes En como antros Y todos íbamos de como nuestros Tops Vestiditos O sea, todos íbamos de vestidos así Había como las coreanas que nada más no se vestían así Ah, que se tapaban un poquito más, ¿no? Ah, o sea, sí iban Pero aunque se tapaban No importa que se tapaban Nada más que no se vestían como con el vestido apropiado Ah Para las fiestas Nada más creo que se sentían incómodas Pero aunque eran Aunque habían vivido en mi hijo por mucho tiempo Aún no lo hacían Pero había como ese grupo de coreanos que eran así No, nosotras nos desvestimos Ese día nos desvestimos ¿Solo ese día? Sí, ahí Mostrando piel Y luego el sábado y el domingo en las igletas Y todo en Corea Ahí Por los coreanos Santita Un poco hipócrita Te lo juro que todas las coreanas latinas que viven ahí Tienen como dos vidas Dos caras Sí Dos caras, dos vidas Somos como Hannah Montana Y vivimos diferentes vidas No, Hannah Montana Me ha patado la peluca nada más No, sí, me acuerdo También el maquillaje Siempre como que cambiaba el tipo de maquillaje Como cuando iba a Hangrakyo a la escuela coreana Como que me iba un poquito menos Menos maquillaje Menos delineador Y luego como en las fiestas en México A subir A subir el delineador Hámonos Sí, me acuerdo Bueno, en esos boliches también Como que estaba el boom del Gangnam Style Y cuando habían asiáticos Un grupito de asiáticos mínimo Era como que El DJ veía que había asiáticos Y ponía el Gangnam Style Con chinitos asiáticos Con chinitos bailando Con suerte no decían coreanos Pero en la mayoría siempre decían ¡Eh, chinitos! Vamos, vamos, vamos! De hecho Ok, ¿qué piensan de esto? Después de que abrí mi canal de YouTube Hablo mucho de cómo nos llamaban muchos chinitas Antes y todo eso Y ustedes antes Piensen como la primera vez que escucharon ¡Eh, chinita! ¿Se ofendieron sí o no? Yo sí Entonces casi todos los coreanos O decimos que nos ofendimos al principio Cuando nos llaman chinitos Ajá Pero luego me di cuenta Que muchos latinos Que me dejan comentarios Me dicen Oye, nada más te quiero contar Que muchos de los latinos No lo decimos para ofenderlos Nos decimos chinitos Si tienen los ojos rasgados Nada más por los ojos Aún los mexicanos se llaman a sí mismos Si tienen los ojos rasgados Aunque sean mexicanos Chinitos Lo llaman chinito, aparentemente Ah, sí, sí, sí Entonces, ¿en Argentina también escuchaban algo así? ¿O...? Sí, teníamos O sea, yo tenía un amigo Que también tenía como rasgos medios así como achinados Y le decían chinito como apodo Pero igual es como que me sentía mal Porque hay gente que te dice ¡Eh, chinita! ¿Me podrías ayudar con esto? O sea, no, perdón ¿Me podrías ayudar con esto? Me salió el acento Lo que pasa es que tengo una amiga Tengo muchas amigas mexicanas, peruanas De todos lados Entonces, como que a veces Ya se le va el acento Oh, pobre chica Me hubiera acostumbrado a jimu Pero... Nada Perdón 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 Yo creo que dijo algo mal Tengo que beber a mi porteño Que dicen chinitos y todo Pero hay gente que te dice chinita Porque no saben si sos china, japonesa, coreano, tailandesa O lo que sea Entonces te dice ¡Eh, chinita! ¿Me podrías ayudar con esto? Algo como tranquilo, de buena Pero en esos momentos es como que no me sienta mal Pero me siento mal cuando te lo dicen con mala intención ¡Eh, chinita! Pero hay una diferencia Hasta en los comentarios Aunque no sea de cara Se nota Cuando te dicen como ¡Eh, chinita! ¿Qué es esa chinita? ¡Coronavirus, chinita! ¡Sí! ¡Con el coronavirus! Porque en Estados Unidos es más internacional Sí, hay muchas No, o sea, cuando ven una coreana No van a ser chinita Dicen, oh, eres coreano Pero lo menos pregunta ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Pero en México nada más era como ¡Chinita! Aunque lo dicen por apodo Y que no sé qué Aún así para mí Una coreana Que no es china Como que eso era así De que, ah, entonces Nada más me están generalizando Sí Como una asiática Es que aunque sea un apodo Es nacional, es una nacionalidad Es como un adjetivo calificativo De una nacional Entonces es como que Ni siquiera me preguntaron de dónde estoy O sea, es como... Y de hecho Lo chistoso fue que Vi a muchos mexicanos suscriptores Que me dejaron comentarios de que No, fue un colombiano Que me dijo Tal vez es lo mismo Cuando un colombiano Todos los gringos Y todos los dicen ¿Estás mexicano? Ah O mexican Solo por parecer latino Sí, claro Tal vez es lo mismo Así es como que dieron cuenta Y dijeron Ah, eso no me gusta Y estoy diciendo ¿Por qué no te gusta Que te llamen china? Hispanic Mexican Ajá Es lo mismo, ¿no? Pero los mexicanos Tal vez no lo entienden Porque si son latinos Y los llaman mexicanos Y si son mexicanos Pues venga Bueno, yo soy mexicana Que me va a molestar Este video se nos hizo super largo Lo estoy editando ahorita Y vamos a tener parte 2 Esta fue parte 1 Así que esperen por La segunda parte del video Se pone muchísimo mejor en parte 2 Más anécdotas Más historias chistosas Así que espérenme un ratito Para que lo edite Y vamos a estar acabando el video Aquí para parte 1 Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho No olviden a darle un like No olviden a suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Los veo en mi siguiente video Adiós